Vamos a comer un chocolate especialmente preparado para ti, una cosa muy delicada y ese chocolate no te lo voy a traer yo, te lo voy a traer una persona. ¡Ay, qué cosa más linda! ¡Chiquitita! ¡Chiquitita! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ay, ven! ¡Linda! ¡Me trajo los chocolates! ¡Ella! ¡Hermosa! ¡Bienvenida! ¡Gusto conocerte! Igual. Asiento, por favor. Asiento. Estos son chocolates hechos en una linda bomba, una bomba vecina. No, no, no. Oye, Estrella, cuéntame un poquito qué significó para ti trabajar... Saque el chocolate nomás, yo saca aquí también. ¿Qué significó para ti trabajar con la Tamara? ¡Harto! Fue bastante divertido. Fue divertido. Obviamente no tienes tantos recuerdos de eso. Pero cuando has visto las imágenes, ¿qué te pasa cuando ves las imágenes? Me acuerdo. Sí, me acuerdo realmente de cosas. Y, Patita Mara, ¿qué te pasa cuando la ves ahora que ella es una niñita? ¡Linda! ¿Cuántos años tenés, Estrella? ¿Yo ahora? Sí. ¡Once! ¡Once! Cuando tú la tuviste en tus brazos, la he tenido meses. Tenía nueve meses. Nueve meses. Después de saludos, cosas. ¿Pero tú la habías visto hace cuántos años la ves? ¿Hace como cinco años? Sí, claro. Sí, hace harta que no nos vemos. Hace mucho. Tú fuiste la primera hija de la Tamara, antes de que naciera su hija. Sí. Imagínate. Y, en ese sentido, Tamara, uno empieza a mirar su carrera y ve, por ejemplo, a una niñita que ahora tiene 11 años, que partió en la televisión de la mano, de la mano literal tuya. Y a través de ella, yo creo que también tú te empezás a imaginar cómo ha sido tu carrera. ¿Qué te pasa cuando la ves, cuando te acuerdas de los 80, cuando te acuerdas de esa época? Nada, me siento súper orgullosa, como agradecida y orgullosa de todo lo que he tenido que hacer, de todo lo que me ha tocado, de todos los trabajos, de todos los personajes. Y, en particular, de los 80, que fue tanto tiempo, que fue tan lindo, que emocionó a tanta gente, que inspiró a tanta gente. Me siento una privilegiada, absolutamente. ¿Y tú qué opinás de la Tamara ahora, que ya ha pasado tantos años en los 80? ¡Qué lindo! Que ya lograba hartas cosas y que, bueno, que le siga yendo así. ¿Tú te gustaría ser actriz? Sí. ¿Ah, querés ser actriz también? Sí, sí, la estrella después de los 80 ha trabajado como actriz en otras cosas, ¿cierto? Sí. Oye, me encantó que vinieras porque yo creo que también le hace un recuerdo a Tamara y a mucha gente que vio los 80, me incluyo, y que cuando te vemos a ti vemos también todo el tiempo que ha pasado. ¿Tú pensaste que podrías hacerse en los 90 después, o no? No, era muy poco probable. Esa es una pregunta estúpida la que hice. Básicamente. Oye, nada, pues, Estrella, Tamara, le quiero agradecer que hayas estado hoy día conmigo. Tamara, te quiero agradecer. Estrella, nosotros vamos a ir a preparar el verdadero postre porque esto era solamente para el show. Y vamos a dejar a la Tamara que escriba aquí lo que quiera, terminé esta conversa. Me encantó volver a hablar contigo. A mí también. Estás muy linda y me encanta además también que puedas visualizar tu carrera de otra forma para adelante, pero al mismo tiempo ojalá espero verte pronto en alguna teleserie, serie o película. Así que esto es para ti. Y Estrella, nosotros vamos a volver al postre, el de verdad. ¿Tú sabes cocinar? No. Ah, igual que la Tamara, perfecto. Entonces vas a hacer una muy buena actriz. Acompáñame. Linda, estás tan grande. Gracias por la sensibilidad de verme y escucharme. Y también agradecimientos al equipo hermoso y cariñoso que tienes contigo. Tamara Costa.